Más sobre este tema porque Bernardino Bustillo, el padre del niño que fue golpeado por su madre con un palo, pide que la dejen en libertad, porque es ella la que da alimentación y cuida de sus cuatro hijos. Bernardo Bustillo es el padre del niño de siete años que fue golpeado por su madre. Él pide que su esposa sea liberada, porque es ella quien se encarga de cuidar a sus cuatro hijos. Alega que la epilepsia que sufre provocó ese mal momento. Uno está mal de la mente, entonces poquito a veces se equivoca, ahí se ha debido. Dice que la han golpeado, no es golpeado. De así tamañazo hacen problema, no es posible. La mujer fue enviada a la cárcel de Miraflores con detención preventiva. El menor fue sometido a una cirugía para drenarle el coágulo que se le formó en la cabeza tras recibir un golpe con un palo. Pequeño pues la escoba, tampoco es grande. Que me ayudas, que necesito. La mamá da desayuno, almuerzo, té y cena. Y en la noche sin cena no duermen. Bustillo se mantiene en el hospital del niño junto al pequeño, mientras que sus tres hijas menores fueron trasladadas por la Defensoría de la Niñez al hogar 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!